Somos ahora un juego que no se puede jugar en el área de deportes aéreos Deportes aéreos El área de combate aéreos Somos deportes que no se puede jugar en... Un deportes que no se puede jugar en... En un jugador, si tiene que jugar en dos Compete por la mañana Es que el video es el jugador 1 Vale, no se como se juega esto, si que estamos aprendiendo Dale, como te diga Se mueven así Espero que se caiga Se mueven así, eh No lo levantes, no lo levantes O sea, no... Ve por más globos, si hay que ir por globos Vea el monumento del bosque Es por aquí, es por aquí Sígueme, sígueme, sígueme Mira, mira, ahí es donde te estás sellando Ahí es donde el fin ¿Cómo le doy? Espérate, espérate Lo tienes que darle, es que Pasa por ahí Y agarra el glow que tienes ahí No, 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 ahora es la duda Ve por más globos ¿Dónde está el globo? Ve a la cascada del piñasco Ve a la cascada del... Ahí está, ahí está, ahí está ¡Lo que estoy haciendo! A ver, vamos a esperar a ver dónde Tú me tienes que ir ¿Qué estoy haciendo? Porque estoy manejando así No, tú tienes mi control Ah Tú tienes mi control Sí A ver, vamos a ver con los globos Vea el castillo del peñasco Arriba de la cascada Porque me estoy yendo para arriba Después voy para abajo Pero déjame ver qué pasa ¿Qué pasa con el mando de... Te dije que el Lego fue ¿No? Aquí creo que tú ya está Pero bueno, es un poco No, no sé qué pasa No, no, mira Vamos a dejarlo con el combate Y la parte de esta la digamos No, no, mejor no No, 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 no. Pero bueno, no, 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 no. Como es el corto Pues por más globo Vea el puente rojo Está... A de bien Ay, creo que sí puedes ir Pero ¿Cómo pudo ir más rápido? Ya está ese disco de control Aprovecha que no te vas a acercar Ok, ahora es que pasa Muere, muere Ahora tenemos que saber A donde tenemos que ir Manejamos un rato y bueno Ahora A donde, a donde A ver, ve a la bolera El pino de bolos que está por allá ¿Ves ese que está por allá? Ahí tenemos Tengo seis Yo voy, yo voy, yo voy Vamos hermano, que esto está más cerca que ya tú puedes Venga, que bueno, salgo con mi Con el tonto negro Mira, voy a dejar que lo agar No puedo, eh Aquí hay tres A ver, a donde, aquí Cuento de la paz Ay, pero me tocó un lobo A ver, a donde tenemos que ir No estoy así, no es Espérate, espérate La bolera otra vez, vale Tú estás cerca, tú estás cerca Mantenlo recto, mantenlo recto Mucha, pues estoy muy lejos Y demasiado alto Voy a apagar mi motor Cuando sabes qué, voy a morir Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Lo vas a agarrar, lo vas a agarrar Lo vas a agarrar Sube, sube, sube Uy Por poco, no, no, eso no es tu culpa De esa razón A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Te cojo 20 segundos A ver, que así lleve el peñazo No creo que ninguno de nosotros no llegue Está llegando a la otra vista Es que es para acá A ver Creo que agarré yo Sí, no Victoria Te dije que no es bueno con esto Vale Bueno, yo vine De 2 a 3, tío Vamos a terminar Y bueno, vamos con un último Y bueno, vamos con un último